Este mensaje es para cinco personas, cinco personas en específico, y a las cinco las conozco. Para Luis Alberto, Domingo Barret, cariñosamente Fran Cigas, Carlos José Gil, Juan Carlos Echavarría, sus amigos le dicen José Lito, y el diputado Luis Enríquez. Es un reto que le hago a los cinco. Mi nombre es Jorge Lendeborg. Muchos en la circuncreción uno me conocen como líder comunitario, como asesor político, pero hoy le hablo como dominicano indignado. Es un reto que le hago a los cinco. ¿Cómo es posible que se puedan poner de acuerdo y gastar cientos de millones de pesos en una candidatura y gastarlo en la campaña y en momento de crisis no aparece? Este video viene porque hace un momento abrí mi celular y vi un mensaje de Luis Alberto aplaudiendo la actitud de Gonzalo, que llevó un camión de insumos necesarios para combatir la crisis. ¿Y tú qué estás haciendo? Recientemente vi un video de Juan Carlos Echavarría José Lito, donde estaba dando fundas o cajas de alimentos que parece que le dieron en diciembre y ahora que la estás repartiendo. Pero de tu bolsillo, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que en campaña aparezcan y hoy que el país, el municipio lo necesita? No aparece. Le hago un reto a los cinco. Un reto a los cinco. No todo puede ser amasar fortuna. No todo puede ser en campaña. Tenemos que ponernos la mano en el corazón. ¿Qué nos vale esa millonada si no sabemos usarlas? ¿Sabían ustedes que con 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, que para ninguno de ustedes eso es dinero? Podemos suplir de mascarilla al municipio completo y además comprar 10 fumigadoras, desinfectantes industriales y desinfectar el municipio completo con 10 millones de pesos. Si no tocan ir a 2 millones de pesos. Mi reto es más. Yo pongo el primer millón. No porque me sobra, porque es lo único que tengo. Es todo lo que tengo. Pero estoy dispuesto a ponerlo. Vamos a hacer algo por el municipio. Vamos a suplir a cada uno de los habitantes de mascarilla. Vamos a desinfectar al municipio completo. Y le hablo a cinco personas que en un día facturan lo que cualquiera de nosotros se ha ganado en una vida. Pero en campaña aparece. Le hablo responsablemente a los cinco con nombre y apellido. No puede ser que en campaña todo bien y en crisis no aparezca. ¿De qué te vale el dinero? Mi reto a los cinco. Luis Alberto, Franci Gas, Carlos José Gil, Juan Carlos Echavarría y Luis Enrique. Los cinco se pusieron de acuerdo para apoyar una candidatura. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para suplir de insumos a una comunidad que lo necesita?